¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se confíen! ¡Atáquenlo! ¡Muere! ¿Qué? ¿Qué hizo? ¡Tengan cuidado! ¡Es peligroso! ¡Tenemos que enfrentarlo todos juntos! ¡Así no podrá ganarnos! ¿Cómo? ¡Nos está traspasando! Está usando las técnicas de Madara. En verdad es un gran sucesor. ¡Nos está traspasando! ¡Nos está traspasando! ¿Qué demonios es él? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Esto! ¡Esta! Ya veo... ¿Será que... Estoy... En el infierno.